Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús Se le acercó Y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor Que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y que grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús Es Jesús Y el que sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la luz Te da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Y de misaciones Jesús mírame Jesús mírame Y resurstrate Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. Esta canción es para ti, que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida. Tú que te has apartado del camino y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor. Hoy el Señor te dice, levántate, que yo te doy las fuerzas para seguir hacia delante. A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal. Como Pedro te he negado, como Judas te he traicionado. Cuando he dejado de hacer tu voluntad, quiero seguir viviendo esta situación. Siento un gran vacío dentro de mi corazón. Siento un gran vacío dentro de mi corazón. Dime qué hago, Señor sin ti, Señor sin ti, me siento morir si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor sin ti, Señor sin ti, me siento morir si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor sin ti, me siento morir si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor sin ti, me siento morir si no tengo tu amor. Por favor, sin piso y barco a la deriva, sin timón, siento perder el control al apartarme de ti. Sálvame, Señor, gritó Pedro cuando se hundía. Hoy te lo pido yo, salva mi vida. Sálvame, Señor, gritó Pedro cuando se hundía. Hoy te lo pido yo, salva mi vida. Dime qué hago, Señor, sin ti. Señor, sin ti. Me siento morir si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor, sin ti. Señor, sin ti. Me siento morir si no tengo tu amor. Sálvame, Señor, mira que me hundo en el pecado, mi Dios, y siento que todo se derrumba a mi alrededor. Señor, sálvame, Señor. Señor, sin ti. Dime qué hago, Señor, sin ti. Señor, sin ti. Me siento morir si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor, sin ti. Señor, sin ti. Me siento morir si no tengo tu amor. Señor, me siento morir si no tengo tu amor. Tú nos dijiste que donde dos o más se reunieran en tu nombre, ahí estarías en medio de ellos. Dios, en este momento, estamos reunidos en tu nombre, confiando en tu promesa, confiando en tu palabra, pero sobre todo, confiando en tu poder, mira, Señor, mi dolencia, mira, Señor, mi enfermedad, yo sé, yo sé, que estás aquí, Señor, dando fuerza, dando fuerza y de tu amor al pecador. No has venido por los sanos. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí por los enfermos. Por aquel hermano. Por aquel hermano que más me falló. Ese he sido yo. Ese he sido yo. Ese he sido yo. Perdón. 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 Perdónanos, Señor, si te fallamos, perdónanos, Señor, si te ofendimos, perdónanos, Señor, si te fallamos. Perdóname, Señor, las veces que he fallado, cuando he dado más valor a todo que a ti, me saltando en el camino, me encontré con un amigo, mi Señor, que necesito de mí, que torne a un sitio. Hay poder en Jesús. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Dios es poderoso. Solo tú eres padre del amor. Crezco. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Solo tú eres padre del amor. Si hay alguna enfermedad, que se apela porque no he podido perdonar. Tómala, mi Señor. Salve, 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 Señor con tu poder. Ustedes. Quídelo con fe. Salve, 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 Señor con tu poder. Una vez más. Salve, 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 Señor con tu poder. Sáname, 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 Señor, nuestro poderé. Por aquellos a quienes queremos y que hoy no están aquí, por los sanos y los enfermos te queremos pedir. Sáname, 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 Señor, nuestro poderé. Sáname, 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 Señor, nuestro poderé. Sánale, 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 Señor, con tu poder. Sánale, 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 Señor, con tu poder. Que podamos entender, que si hicimos el bien a un amigo, que lo hicimos a ti Señor, Jesucristo Quiero invitarte en este momento, a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta, que Jesús tiene poder En medio de la angustia, y de los sufrimientos, hoy puedo entender, que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón Tiene poder para romper, las cadenas que te atan, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder, míralo a Él Él tiene poder, tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti Poder para levantarte, de donde tú estás, tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, Él tiene poder Hermano, hermano En este momento Dios con su poder maravilloso, puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no solo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pando del pecado en que te encuentras Míralo a Él, míralo a Él, míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro y está aquí Clámane a Él en este momento y Él te responderá Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón Tiene poder para romper, las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti Poder para levantarte, de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo, que solo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Él tiene poder Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Antes que te formaras, dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe y lo que te mande proclamará Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay, de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz se quema de un perdón Tengo que andar, tengo que luchar Ay, de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz se quema de un perdón No temas arriesgarte Porque contigo yo estaré No temas anunciarme Porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo Para arrancar y derribar Para edificar Para edificar Destruirás Y plantarás Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay, de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema de un perdón Si tu voz me quema de un perdón Tengo que andar Tengo que andar Tengo que luchar Ay, de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema de un perdón Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa porque la tierra gritando está Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar, tengo que arriesgar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema de dentro Tengo que andar, tengo que luchar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema de dentro Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importen las razas ni el color de la piel Al que sufre y al triste dale amor Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Al que sufre y 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 al color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien, no te impone de las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien, al que habla otra lengua dale amor, dale amor, al que piensa distinto dale amor, al que habla otra lengua dale amor, dale amor, al que piensa distinto dale amor, no te impone de las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien, no te impone de las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien, al amigo de siempre dale amor, dale amor, al que no te saluda dale amor, al amigo de siempre dale amor, dale amor, al que no te saluda dale amor, no te impone de las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien, no te impone de las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien, ama a todos como hermanos y hace el bien. gloria a dios, gloria a dios grande es el señor gloria a dios, gloria a dios grande es el señor alabo y bendigo tu nombre, aleluya, aleluya Aleluya, Señor Dios del Universo, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Venid, cantemos a Dios, Aleluya, Aleluya. Él es nuestro Creador, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Por nosotros hizo maravillas, Aleluya, Aleluya. Diciendo en su amor, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Quiero cantar por mi Dios, Aleluya, Aleluya. Todos los días de mi vida, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar. Mi propia barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Y siento mi corazón latir de amor por todo el mundo. Quisiera ver toda la raza humana salvando. Él me ha llamado a predicar y a los cautivos liberar. Y a proclamar vida abundante, que solo en él puedes hallar. Y ahora, yo tengo un nuevo amor. Mi vida tiene un gozo sin igual. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar. Entra mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Y ahora, yo tengo un nuevo amor. Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Ayuno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar. Dentro de mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Amor, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia, el gran misterio del Eucaristía eterna. Por siempre, Jesús mi Dios, mi amor, mi salvador. Por siempre, Jesús mi Dios, yo quiero ser, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora, yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Ayuno que me cansaré de repetir hasta el final. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar. Entra mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Jesús mi Dios, mi amor, mi salvador. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano. Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Tú, mi alfarero, Jesús, guíame. Tómame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Como Pedro te he negado. Como Judas te he traicionado. Cuando he dejado de hacer tu voluntad. Quiero seguir viviendo esta situación. Pues un gran dolor embarga mi ser. Siento un gran vacío dentro de mi corazón. Y esta situación acaba con mi vida. Siento un gran vacío dentro de mi corazón. Y esta situación acaba con mi vida. Siento un gran vacío dentro de mi corazón. Siento un gran vacío dentro de mi corazón. Gracias por ver el video. Ten misericordia de mí, que soy un pecador, pues mi mala pasión me ha apartado de ti. Sumergido en la soledad, quiero decirte Señor, que no te apartes de mí, por favor. Sin piso y barco a la deriva, sin timón, siento perder el control al apartarme de ti. Sálvame Señor, gritó Pedro cuando se hundía. Hoy te lo pido yo, salva mi vida. Sálvame Señor, gritó Pedro cuando se hundía. Hoy te lo pido yo, salva mi vida. Dime qué hago, Señor sin ti. Señor sin ti. Me siento morir, si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor sin ti. Señor sin ti. Me siento morir, si no tengo tu amor. Sálvame Señor, mira que me hundo en el pecado, mi Dios. Y siento que todo se derrumba a mi alrededor. Sálvame Señor. Dime qué hago, Señor sin ti. Señor sin ti. Me siento morir, si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor sin ti. Señor sin ti. Me siento morir, si no tengo tu amor. Hoy de nuevo, Señor, me tienes ante tu presencia. Para alabarte, para glorificarte, para bendecirte. Señor, me tienes ante tu presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración. Que te ofrezco, en ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán, para siempre. Hoy, Señor Jesús, púlgeme y hazme dosis, como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas. Para seguir tu camino. Hoy, Señor Jesús, púlgeme y hazme dosis, como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas, para seguir tu camino. En ti me gozaré, Señor Jesús. Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Hoy Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerza para seguir. Hoy Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Súmergueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Súmergueme en el río de tu espíritu. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de tu espíritu. Cansado del camino, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sumergeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco a corazón sediento de ti Sumergeme, Señor, en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco a corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco a corazón sediento de ti Sumergeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco a corazón sediento de ti Sumergeme Lléname en el río de tu Espíritu Sumergeme Sumergeme Sumergeme, Señor Sumergeme Música Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Y haz el bien Y haz laря獄 Y haz lo que lleven Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a mi alma, llena mi ser Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a mi ser Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a mi ser Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a mi ser Espíritu, Espíritu Santo de Dios Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad, lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad, lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad, lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día, los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor, bendito y alabado seas por siempre mi Dios. Al iniciar el día, invoco tu presencia, orando de mañana, me entrego a ti, Siento que al orar, me das fortaleza, y al caminar contigo, seguro estoy. Que hermoso es alabarte, muy de mañana, así como las aves trinan para ti, Con mi noces y salvo Señor, yo te alabo, tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido, porque sin ti, el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante, porque sin ti, no vale la pena vivir, pues yo te amo. Sin ti Señor, no vale la pena vivir, por eso te alabo y te bendigo Señor. Al iniciar el día, invoco tu presencia, orando de mañana, me entrego a ti, Siento que al orar, me das fortaleza, y al caminar contigo, seguro estoy. Que hermoso es alabarte, muy de mañana, así como las aves trinan para ti, Con mi noces y salvo Señor, yo te alabo, tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido, porque sin ti, el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante, porque sin ti, no vale la pena vivir, Pues yo te amo. Pues yo te amo. Oh, 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 oh. Pues yo te amo. Pues yo te amo. Gracias. 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 Gracias.